Bueno, el programa APES arrancó casi a principio de año con una planificación de las actividades que se iban a hacer. Yo creo que lo que busca el programa es llevar el conocimiento que se genera en las universidades a las empresas salteñas con el Estado como mediador. Básicamente nosotros trabajamos con la Universidad Nacional de Salta y con la Universidad Católica de Salta. Ellos nos aportan a través de las cátedras chicos que quieran trabajar en las empresas. A los chicos les sirve como una experiencia profesional y a las empresas como una mejora o un relevamiento de procesos que se puedan llegar a mejorar. La verdad que este año estuvimos trabajando con 8 empresas en el APES que fueron de distintos rubros. Tenemos 2 empresas de hotelería, un laboratorio, tenemos una empresa que fabrica popas fritas, una industria metalúrgica, un poco el reflejo del entramado industrial que hay acá en Salta. ¿Cuántas empresas participaron aproximadamente y cuántos certificados se entregan al día? Bueno, hoy estamos entregando 8 empresas. Nosotros habitualmente hacemos casi 16 por año. El programa arrancó en el 2012 y bueno, participan alrededor de 50 alumnos más o menos, que depende de la universidad y del momento en que están los chicos. A veces participan más de una cátedra, más de una universidad, más de otra. Pero básicamente son 50 en promedio. ¿Considera que ha sido positiva la respuesta en cuanto a la gente que ha participado? Mira, yo creo que fue muy positiva. Fíjate que hoy, durante estos 3 últimos días fue la reunión de Zameco, que es la Sociedad Argentina de Mejora Continua, donde de los 22 trabajos que se presentaron, hay 3 que estaban desarrollados dentro del programa APES. ¿Tiene previsto seguir trabajándose durante el próximo año este tipo de iniciativas de emprendimiento? Sí, la verdad que nosotros este programa, para mí es un programa consolidado, donde ya tenemos todo lo que es un proceso de relevamiento, de identificación de mejoras y ese tipo de cosas que se repite año a año. Entonces, yo lo que incentivo es quizás a las empresas que quizás están viendo de hacer alguna mejora en la parte de recursos humanos, en la parte financiera, que cuenten con la subsecretaría, porque la verdad que es un asesoramiento que nosotros damos en forma gratuita. El programa está financiado por el Consejo Federal de Inversiones y nosotros trabajamos con la Unión Industrial de Salta, con la Cámara PYME de Salta y con la Cámara de Comercio e Industria. Entonces, si pertenece a alguna de las cámaras o unión, pueden trabajar sin problema y si no pertenece a ninguna, bueno, primero, a veces es bueno pertenecer a alguna agrupación o cámara, pero obviamente pueden venir directamente a la subsecretaría de PYMES. PYMES